¡Unos segundos de alivio! ¡Ya es suya otra vez! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. Intenta colarla. ¡La controla Messi! La jugada pinta bien, buenas combinaciones y avanzan. Esa entrada le ha costado la falta. ¡La bombea! ¡Mi toma! ¡Gol! 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 ¡Gol del Basilea! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro. La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué más vamos a contarles! ¡Y otra vez tenemos tabla! ¡Si tú me das, ten claro que te la voy a devolver! Bueno, ¿qué voy a decir? Ir por detrás en el marcador es como... ¡Intenta el remate! ¡Eso está muy lejos! Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre, ¿eh? Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! ¡Saca! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡La controla Messi! ¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡Pase! ¡Plo! ¡Despeja! ¡Mataos! ¡Vaya paradón se ha hecho! ¡Gran intercepción! ¡Brillante! ¡El Basilea se lanza al contraataque! Esto es lo que suele pasar. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Intenta jugar con él. Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. ¡Viva! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡La controla Messi! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Saca! ¡Decide mandarla hacia adelante! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. ¡Un envío profundo! ¡Que busca el segundo palo! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Eso no iba a llegar a su destinatario! ¡Supera la defensa por alto! ¡Se lanza y se la lleva sin problemas! ¡Y la intenta ahora! ¡Casi marca! ¡Ha pasado rozando, eh! ¡Fuera por cuestión de milímetros! ¡La mete al área! ¡La controla Messi! ¡Trata! ¡Low! ¡Low! ¡Gol! 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 ¡Gol del gremio! Y con eso se culmina la remontada. ¡Uy! ¡Menudo efectillo ha cogido esa bola! ¡Ha sido fantástico! ¡Remate de cabeza! Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? El gremio va a sacar su segundo córner. Mientras el equipo rival sigue con un solo córner en su haber. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El Basilea puede contraatacar de inmediato. Es que pasan de un extremo al otro. Combinan muy bien. ¡Remata! Un disparo flojito. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Cambia el juego a la izquierda. Zinchenko. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. No ha sido el pase más preciso del mundo. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero, ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Busca un buen desmarque! ¡Consigue conectar el pase! ¡Qué buena primera parte! El gremio no se achanta. No se ha venido abajo cuando pintaba fea la cosa. Y el partido es ahora otro. Llegamos al ecuador de este partido. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo. Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. Solo un gol de diferencia. El marcador señala una ventaja de 2 a 1. Empieza la segunda parte. Una reacción de Manuel. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Interesante balón! ¡Denis Lowe! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Sala! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me... Y aquí está el gol que andaban buscando. Oye, ha parecido sacado de un entrenamiento, ¿eh? No te creas que tengo claro si ha sido instinto puro o que han sabido comunicarse bien. Pero ha puesto el pase donde justo hacía falta. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. El partido se reanuda con una ventaja de tres goles. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! ¡Gol! Si antes estaban cómodos, ahora todavía más. ¡Demasiado fácil! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Pues ahí va su tercer gol! ¡Si Cris para! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. ¡Y sigue el festival de goles! ¡Aunque todos caen del mismo lado! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente se empieza a marchar ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Ha entrado en el tiempo y le pitan falta. Y va a ser cartulina amarilla. ¡La rechaza el poste! ¡Un remate potente y limpio! Xavi Alonso, se va a llevar una somanta de palos, ¿eh? Dudo que nadie esperara que fuera a hacer eso. ¡Pedro Porro! ¡Y le pega hacia adelante! ¡Menuda concentración ha demostrado! ¡Mataos! ¡Le tocan y consigue sacar un libre directo! ¡Cartulina amarilla! ¡El Basilea! Cuenta con dos hombres amonestados. ¡Ronaldiño! ¡Xavi Alonso! ¡No! ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Va con todo y le sale! ¡Gran trabajo! ¡Se ha posicionado, como me gusta decir a mí, de cine! ¡Saca! ¡Lo ha solventado con clase! ¡La cosa había empezado muy bien, ¿eh? ¡El equipo estaba respondiendo! ¡Pero cuántas veces hemos vivido esto! ¡Cuántas veces! ¡La indecisión es letal en momentos! ¡Sala! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! ¡Les están aplicando un castigo que roja la humillación! ¡Balón! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia. Porque, bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Y no es habitual. Y tampoco nos gusta. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. ¡Balón dirigido a la banda y encuentra! ¡Le pega! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. ¡Buena salida! ¡Consigue salir! ¡Qué buen balón! ¡Atención! Parece que no tenía los mismos planes. ¡Centro del Lothar, Mataos! ¡Consigue esa falta! Por cierto, el árbitro le ha mostrado la amarilla por el barullo de antes. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Parece que sale de esa! ¡Hot! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego, está funcionando. Se reanuda el juego y no tienen intención de tirar la toalla. ¡Ha cortado el envío! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. El Basilea. ¡Mete el disparo! ¡Buena parada! Es su última ocasión para ponerle la guinda al pastel. ¡Salta para arrematar! ¡No controla y se va alto! Tomiyasu. Tomiyasu. Demuestra concentración. ¡Sabi Alonso! Rodri Hernández Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Juega hacia la banda derecha El balón vuela hacia el área Y repite otra vez Patadón y Tente Prueba, el tiro Menudo disparo, potentísimo Ese pase no ha salido limpio Ese balón no va a llegar a su destino Golpea hacia atrás en busca del portero Y retrasa de nuevo hacia el portero Ahí está, es el final del partido Fueron